En los vastos territorios de lo que hoy conocemos como México, mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles, florecieron sociedades complejas y ricas en tradiciones, cosmovisiones y avances tecnológicos. Aunque conocemos historias fascinantes sobre los mexicas, mayas y otras culturas prominentes, hay relatos menos explorados que merecen atención. Una de estas historias es la de los Yohualtecatl, los llamados guerreros nocturnos, una élite mítica mencionada en diversas tradiciones orales del altiplano central. La leyenda de los Yohualtecatl, guerreros de la noche. En la región montañosa que rodeaba el gran lago de Texcoco, existía una hermandad secreta conocida como los Yohualtecatl, guerreros entrenados para proteger las comunidades bajo el manto de la oscuridad. Según las crónicas y relatos indígenas, estas figuras eran más que simples combatientes. Eran vistos como intermediarios entre el mundo terrenal y el espiritual, poseedores de habilidades extraordinarias y conocimientos místicos. Los Yohualtecatl no formaban parte de ningún ejército convencional. Se les consideraba guardianes de los caminos oscuros, aquellos senderos utilizados para las rutas comerciales y para el tránsito de mercancías. En una época en la que los viajes nocturnos eran peligrosos debido a bandidos y criaturas míticas, los Yohualtecatl aseguraban el paso de los comerciantes y protegían a las caravanas. Origen y formación La leyenda cuenta que los Yohualtecatl eran elegidos desde niños, seleccionados por sacerdotes y guerreros veteranos que veían en ellos cualidades únicas. Un equilibrio perfecto entre fuerza, agilidad y un carácter imperturbable. Su entrenamiento comenzaba en las sombras de las montañas, donde se les enseñaba a moverse sin ser detectados, a leer las estrellas para orientarse y a comunicarse a través de señales sutiles. El aspecto más místico de su preparación era su conexión con Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, patrón de la noche y la guerra. Los sacerdotes les enseñaban cánticos y rituales para pedir la guía del dios, y se creía que, durante las ceremonias más importantes, los Yohualtecatl podían entrar en un estado de trance para recibir visiones sobre peligros inminentes. Habilidades sobrenaturales El entrenamiento físico era riguroso, Pero el énfasis en lo espiritual dotaba a estos guerreros de una aura casi sobrenatural. Los relatos describen cómo podían desaparecer en el paisaje nocturno, confundirse con las sombras de los árboles y moverse tan silenciosamente que incluso los animales nocturnos no detectaban su presencia. Se decía que cada Yohualtecatl portaba un pequeño espejo de obsidiana, un objeto sagrado que les permitía ver más allá de lo visible. Estos espejos, según la tradición, capturaban fragmentos de luz estelar y los reflejaban en forma de visiones que advertían sobre amenazas cercanas o les revelaban caminos seguros. Conflictos con otros pueblos Aunque los Yohualtecatl eran respetados, su existencia no estaba exenta de controversias. Las historias cuentan que durante la expansión mexica, algunos de estos guerreros fueron obligados a unirse a las filas del imperio, perdiendo su independencia. Otros se resistieron, convirtiéndose en figuras rebeldes que se escondían en los bosques y atacaban a los ejércitos mexicas en emboscadas nocturnas. Este conflicto culminó en una batalla legendaria, conocida como la Noche de los Espejos Rotos, en la que un grupo de Yohualtecatl enfrentó a una tropa mexica que transportaba tributos al emperador. Se dice que los guerreros nocturnos utilizaron sus espejos de obsidiana para confundir a sus enemigos, creando ilusiones que los llevaron a atacarse entre ellos mismos. De eclive y legado, con la llegada de los españoles en el siglo XVI, las historias de los Yohualtecatl comenzaron a desaparecer, eclipsadas por la destrucción de los códices y el sometimiento de las culturas indígenas. Sin embargo, en las comunidades rurales, los ancianos continuaron narrando relatos sobre estos guardianes de la noche, preservando su memoria a través de la tradición oral. Hoy, los arqueólogos e historiadores trabajan para descifrar los fragmentos de esta historia, buscando evidencias en los códices y en los sitios arqueológicos. Algunos espejos de obsidiana, encontrados en ofrendas rituales, han sido relacionados con los Yohualtecatl, aunque su conexión exacta sigue siendo objeto de debate. Significado Contemporáneo La historia de los Yohualtecatl resuena como un símbolo de resistencia, misterio y conexión espiritual. Representa no sólo la lucha por la supervivencia en un mundo lleno de desafíos, sino también la importancia de preservar las tradiciones y los conocimientos ancestrales frente a las adversidades. En la actualidad, los Yohualtecatl inspiran a artistas, escritores y cineastas que buscan reinterpretar las historias prehispánicas desde una perspectiva moderna.